All the other kids with the bumped up kisses better on, better on, now run my gun All the other kids with the bumped up kisses better on, better on, faster than my ball All the other kids with the bumped up kisses better on, better on, now run my gun Pequeñas pero fuertes Frías pero amables y merecemos brillar Persistentes, valientes, delicadas, sofisticadas y merecemos brillar Resolveremos Hay mucho tiempo para cada cuerpo y cada mente Y todos los lados nos revelarán que merecemos brillar Merecemos brillar Merecemos brillar